¡Suscríbete al canal! Y que hoy es nuestro gran invitado, el maestro Gilberto Santa Rosa. Saludos. Gilberto, un abrazo. Le voy a decir Gilberto si me lo permito, porque el maestro se le dice a personas como usted, pero no sé si en los primeros 40. No te preocupes, yo no aspiro a que me digan maestro. Y además en mi país, como yo empecé muy niño, me dicen Gilbertito, imagínate tú. Gilbertito. Así que no hay problema con eso, encantado de estar aquí contigo y gracias por este momento. Ya que me das pie para hablar de Gilbertito, porque finalmente son tus primeros 40 años de carrera profesional. ¿En tu casa siempre hubo música por tus padres, por ti, por tus hermanos? Siempre hubo música, nunca hubo un músico. Ajá. En mi familia, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie toca ni la puerta. Allí nadie toca nada. O sea, todos cantan pero mal. Todos cantan, todos bailan. Sí. Casi todos cantan mal. Mi papá canta bien, fíjate. Sí. Mi papá canta bien, pero por instinto, digo yo, no te puedo decir ni por talento, es como por instinto. Él canta y yo lo escuchaba cantar de muchacho y decía, guau, mi papá está entonando. Inclusive se ponía a armonizar con los cantantes que le gustaban a él. Pero no, ninguno se dedicó, nadie, nadie, hasta que yo salí, nadie tenía idea de lo que era este oficio. ¿Y quién te descubre? Porque si en la casa todos tienen así como oído de artillero, como decimos en Colombia. ¿Quién te descubre? ¿Quién dice, oye, este muchacho canta? Pues debo darle el mérito a una maestra que tuve, que curiosamente fue la única persona, a toda la gente que me dio la mano durante toda la carrera, que nunca me vio desarrollarme como artista. Porque ella murió muy joven. Entonces yo llegué a la escuela elemental allá, ya para el segundo grado yo me puse a cantar con un muchachito que tocaba la guitarra y cantaba también. Y ahí empezamos a ser un dúo muy simpático, éramos dos muchachitos de cinco o seis años. ¿Y qué tipo de música? Lo que sonaba en la radio. Pero era curioso porque yo, a mí me gustaban los boleros de las orquestas. En mi casa sonaba, sobre todo por mi abuela materna, sonaba mucho las orquestas de baile. ¿Las orquestas de los big dance y similares? Por ahí, desde los 50 para acá. Ya. Y a él le encantaba y venía la tradición de los trovadores, de los tríos, de las voces y las guitarras. Entonces nos intercambiábamos el repertorio e hicimos un repertorio a base de eso. Era graciosísimo porque había canciones de esas que eran canciones adultas. Eso te iba a decir, además que era disruptivo porque tu generación ya estaba escuchando, o nuestra generación ya estaba escuchando otro tipo de música un poquito importada de los Estados Unidos. Sí, había, y Puerto Rico tenía, al igual que Colombia, una, una, tenía una influencia o más bien una entrada de todo tipo de música. Cierto. Y a través de la radio y la televisión, nosotros teníamos acceso a todo tipo de música. Entraron ustedes en un género que realmente pronto generaba un poco de curiosidad porque no estaba, digamos, paralelo a lo que la gente oía, sino de pronto un poco más los adultos. Bueno, estamos hablando del dúo, sí, yo siempre hago la misma anécdota porque además es cierta. Cantábamos él y yo todas esas canciones y un buen día nos mandaron a buscar de la escuela para que hiciéramos una presentación especial para una visita que tenía la escuela, que era todos los supervisores escolares, más los maestros, todo ese tipo de cosas. Y llegamos nosotros ahí y cantamos un bolero que era muy, muy popular en la época, que se llamaba Rebeldía, se llama Rebeldía. Termina diciendo, tú irás a la gloria y yo por no verte, prefiero quemarme dentro de las llamas que te alivían. Uy, imagínate tú, la maestra se bajó los lentes y dijo, no tendrás alguna otra cosita que cantar. Y te siguieron manteniendo en el colegio. Claro, lo que pasa es que nosotros no teníamos ni idea de lo que estábamos cantando. Claro, repetía las letras. Pero sí, yo llegué al tercer grado, llegamos juntos, obviamente, el amigo mío y yo, y esta maestra que te mencioné, prácticamente nos adoptó musicalmente. Estos muchachos tenían un poco de más talento que el resto, porque hizo una agrupación. Sí, sí, sí. Y nos enseñaba música, y nos enseñaba música latinoamericana, que hoy día se lo agradezco mucho porque yo le canto a veces a los países que visito sus canciones, y es porque ella me las enseñó, y me enseñó el amor y el respeto por la música popular en general, por el folclore de los países. ¿Hando hablas de música popular, música autóctona de Puerto Rico? De todo, de todo, de todo. ¿De tu adicionales? Y yo soy un amante de la música popular. Además, mi papá era, mi papá es, porque está vivo, gracias a Dios, pero en aquella época a él le gustaba buscar música diferente. ¿Era melómano? Mi papá compraba un disco hoy del Trio Los Panchos, y mañana un disco de música clásica. O sea, era open mind en cuanto a música. Sí, y recuerdo un día que él siempre se ríe porque sabe que siempre. Llegó de un viaje, él tenía viajes de su trabajo, y trajo un disco de marchas, de bandas de marchas. De marchas. De marchas. Y él se pone, porque ponía los compradores de cruz, ponía. Sí, sí, sí. Y había que oír marchas cuando mi hermana y yo oíamos las marchas. Todo el mundo de marchas. A correr el fanático que aquí no hay vida hoy, un domingo de marchas no está pasando. Y sobre todo que lo ponía con todo el volumen del soparisco. Puro latino, puertorriqueño, como somos nosotros. Bueno, en instantes volveremos con Gilberto, porque vamos apenas en el primer momento de estos 40. Sobre todo con sus inicios. Y vamos a preguntarle un poco sobre esa carrera que va para leer un poco a su casa, a su familia, cómo empieza a progresar. Y empieza a dar lo que literalmente se llama el salto cuántico para tener una carrera imparable. Eso será en instantes. Gilberto Santarro en Entrevistas con él. Con todo el amor, cariño y respeto del mundo, quiero felicitar a ese gran amigo, hermano, ídolo y maestro, Gilberto Santarro en sus 40 años. Gilberto, te quiero, te amo, te adoro. Eres el duro de los duros. I love you, baby. Esto es Entrevistas con Hernán, nuestra tele siempre los jueves. Recuerden, aquí está mi Instagram, arrobaernadorjuela.b. Gilberto Santarro hoy está con nosotros. El placer, el honor, me da mucha alegría, sobre todo porque esta entrevista estaba esperándola hace mucho tiempo para compartir con tu historia, aunque sean estos 30 minutos. Nos habíamos quedado entonces en el primer pedazo, que es que te descubren, ya empiezas a cantar. Me habías contado que en tu casa no cantaban mucho, pero debe ser un poco difícil, no sé si es así. Porque dicen, bueno, aquí todos hacemos algo diferente a ti. ¿Te dieron de alguna manera el apoyo o no te lo dieron? Sí, total. Total, a pesar de que no lo entendieron hasta más tarde. ¿Por qué? Bueno, porque era una vida totalmente diferente. Todavía en la escuela no tanto, porque en la escuela yo era simplemente un aficionado y era hasta simpático, ¿no? El niño cantara y eso, pero cuando ya yo me empecé a envolver en el asunto, que ellos empezaron a ver que era como serio. Entonces mi mamá sobre todo se preocupó nunca por poner un obstáculo ni ese tipo de cosas, sino simplemente porque yo mantuviera una vida sana, que yo pudiera tener el balance entre si era un niño, porque era lo que yo era, un niño, y este trabajo que todo parecía indicar que iba a estar con un grupo de personas de una edad que no correspondía a la mía. Y además el entorno. Totalmente. Aquel y aquella época de los 70 estaba complicada. Claro. Entonces, eso fue todo, pero ella fue lo único que se preocupó. Y mi padre se encargó de acompañarme, de estar ahí, de asegurarse de que dentro de todo esto yo siguiera teniendo un entorno limpio y sano. ¿Nunca hubo otra intención en tu vida vocacional, digamos, después de cuando estabas terminando tu colegio, decir, no, chévere ser dentista o de pronto ser enfermero o piloto o algo, no? Desde que yo recibí mi primer aplauso dije, esto va por aquí. Sí. Y tuve suerte de poderlo desarrollar. Inclusive yo he oído compañeros míos que dicen, no, yo por estar ensayando y haciendo, dejé de jugar fútbol o dejé de no sé qué. No, yo no quería jugar fútbol, ni quería nada. Yo quería estar en un estudio, ensayando, aprendiendo. Siempre lo tuviste claro. Siempre lo tuviste claro. Siempre. Al punto de que yo me moví mi vida, mi educación, digamos. Cuando yo cumplí 11 años, que yo salí de, no sé cómo le llaman ustedes, la primaria. Sí, la primaria. Nosotros decimos la escuela elemental. Correcto. Después salimos de ahí. Yo dije, bueno, ¿y ahora? Yo tengo que ir a una escuela donde haya, yo tengo que buscar músicos de mi edad, porque en mi casa no había. Y me fui a una escuela en Puerto Rico que se llama la Escuela Libre de Música, que es una escuela que combina los dos currículos, el currículo regular y el currículo musical. Tú entras a estudiar música y a estudiar lo que se estudia cuando tú eres un estudiante de bachillerato. Y hasta ese punto. Y luego que salí de ahí, también me fui buscando horizontes, siempre orientados a la música. Pero ya a los 14 años yo hice mi primera grabación. ¿A los 14 años? ¿La primera? La primera grabación. Y fue mi bendición y fue mi... ¿Con un grupo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? El músico, era un gran músico puertorriqueño, se llamó Mario Ortiz. Mario Ortiz. ¿Cuál grabaste? El maestro Mario Ortiz me dio la primera oportunidad. Y lo más importante es que eran todos profesionales de primera. O sea, lo mejor de la música de entonces está ahí. Estaba contigo. Y él me dio esa primera oportunidad. Y fue mi entrada al mundo profesional, que es lo que estoy saludando ahora. Claro. ¿Ese tema cuál fue? No, ese tema no se acuerda a nadie. ¿Pero cómo se llama? Pues fue mi gran éxito y mi gran fracaso. ¿Por qué? Porque no, el disco no tuvo mayor repercusión. O sea, lo compró tu papá y lo compró un amigo tuyo y ya no puede ser. Y se lo vendieron. O sea, que estaban los... Los súper sencillos. No, aquellos que eran los cartuchos. Los cartuchos. Los cartuchos. Que tenían cuatro, ¿te acuerdas? Que tenían cuatro pistas. ¡Wow! Y tú ponías esa... Bueno, déjame decirte que ese es mucho atrás que el cassette. Exactamente. Entonces tú ponías eso ahí. Trá. Sí. Y eso seguía dando vueltas y vueltas hasta que tú lo quitaras. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá ponía esto a las ocho de la mañana. Y lo que estaba a cuatro de la mañana. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Pero el disco no tuvo mayor repercusión. Pero en mi vida sí. Porque fue el que me abrió la puerta al mundo profesional. Además, sobre todo con una gran producción. Por supuesto. Yo desde muchachito era hasta un poco tímido. Sí. Podemos decir. Y a mí la música me liberó de eso. Y al contrario, me gané muchos amigos. Y amigas. Y amigas. No me gané la amiga que quería, fíjate. ¡Ay! Esa que querías nunca. Yo empecé a cantar, Hernán, por una desilusión amorosa que sufrí a los cinco años. ¿Perdón? Sí. Porque no me hizo caso la niña. Entonces yo dije, ahora yo empiezo a cantar y esa niña se va, se la voy a deslumbrar. Nada que ver. Sí. Pero me regaló un oficio. Aquí estamos celebrando. Mira cómo es la historia, ¿no? Bueno, superemos la etapa, digamos, infantil de ese primer proyecto. La juventud tuya es una juventud, digamos, entre comillas, normal. Porque ya estabas haciendo trabajos, ya empezaste tú a conocer el mundo de las luces y el sonido. Sí, sí, sí lo fue, sí lo fue. Interesantísima, porque yo mis amistades casi siempre, todavía el sol de hoy siempre son mayores que yo. ¿Sí? Entonces yo vivía en estos dos mundos de la edad, de mi entorno correspondiente a mi edad. Y de ser un poco adulto, ¿verdad? Entonces era interesantísimo. Yo me movía entre todo eso. ¿Siempre en Puerto Rico? Siempre en Puerto Rico. Siempre vivía allí, inclusive todavía vivo allí. Y, pero me adelanté un poco a mis amigos porque tenía la experiencia de empezar a viajar cuando empecé a cantar con las otras orquestas. Ajá. A los 15 años llegué a la ciudad de Nueva York, imagínate, yo con 15 años y vivo en esa ciudad. Y todo lo que se movía ahí. ¿A los 15 años? 15 años. Fue mi segunda oportunidad de grabar y pasé a integrar una orquesta. Que yo entrando a la orquesta y lo primero que me dicen es, mira, en un mes nos vamos a Nueva York a grabar, imagínate. Y si eso no es suerte. Ahí, talento. Bueno, también dicen que llegar a tiempo al lugar correcto tiene que ver. Y yo llegué ahí. Y entonces fui a Nueva York. Nueva York, la primera, mi primer viaje a Nueva York fue... ¿Fatal? No, todo lo contrario. Yo estaba como en un parque de diversiones. Entonces uno de los músicos, que yo lo considero mi tutor, se llamó Elías López. Trompeta. Prácticamente me agarró bajo su bala y que él era un músico muy distinguido. Y entonces yo iba con él a todos los lugares. Entraba a lugares que los menores no podían entrar. De música, señores, de música. Pero conocí grande gente, conocí música. Yo siempre he dicho que mi primer viaje a Nueva York... ¿Es inolvidable? Fui a todos los lugares a ver lo mejor de la música que pasaba allí. Son 40 años contando. Pero aquí en nuestro programa trataremos de hacer obviamente un compilado muy especial con este maestro que hoy es nuestro invitado en entrevistas con Hernán. Ya regresamos. Salud y vida para ti Gilberto. Quiero invitar a todos los seguidores de este servidor a que desde este momento Gilberto está activo en su Instagram. Lo acaba de abrir, él está contestando, él está lucido. Así que tírele ahí a todo el mundo a seguirlo en este momento. Sígalo, 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 sígalo. Dar el brillo a Gilberto, el caballero de la salsa, el mejor checkerá. Entrevistas con Hernán a través de nuestra tele, Gilberto Santa Rosa, nuestro gran invitado. Nueva York, entonces ahí tú empiezas como a especializar un poco tu ritmo, tu voz, porque la gente siempre te ha conocido indudablemente con esa salsa y esa entonación tuya de galán. Bueno. Caballero, ¿no? De esa gran voz que te acompaña con las letras y las canciones de esa salsa que decimos en Colombia fina. Sí, lo que pasa es que yo tengo una mezcla de todo eso. Recuerda que yo empecé cantando bolero. Sí. De ahí todo lo que es la letra. Correcto. Mi afición por las buenas letras, por las letras románticas específicamente. Yo tuve grandes maestros, como digo yo, como se estudia la música popular, que es por el oído. Y tenía una mezcla impresionante de cantantes de género salsa, que todavía no era salsa cuando lo escuché, más todos estos boleristas importantes latinoamericanos, inclusive algunos clásicos de la música popular norteamericana, que se veían. Entonces tú tenías toda esa mezcla y yo empecé a sentir y a notar que yo podía hacer una buena mezcla entre el ritmo de la salsa, la cadencia salsera y una letra bonita. Y una de las cosas más, de los retos más grandes que yo tenía, era cómo hago yo un sonido, cómo hago un estilo. Pues yo no soy un músico, no soy un arreglista. Cómo tú combinas eso y puedes crear algo que tenga personalidad. Porque es lo que importa cuando tú sales en un mundo tan competitivo como este. Claro. Que hay tanta gente tan buena. Exacto. Cómo tú marcas tu territorio. Claro. ¿Fracasaste en algunas oportunidades llegando a ese objetivo? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, te dije que mi primer gran éxito fue mi primer fracaso. Ahí aprendí que dije, bueno, esto no es así. Recuerda, yo soy un niño. Tenemos que entender que yo empecé a los 14 años como profesional. La perspectiva, yo sigo siendo un niño, ¿no? Entonces yo estoy mirando todo esto con cierta ilusión, con cierta fantasía. Cuando yo empiezo a notar que esto no es como yo, como se ve de afuera. Y no por mal, sino por lo real. Porque hay que trabajar duro, porque no es nada más llegar y cantar y que te aplaudan y ya. Pues digamos que sí. Y en el camino muchas veces a veces tú apuestas a algo y dices, esto va a funcionar y no funciona. A veces se tarda en funcionar. Lo que hiciste hace 10 años empieza a reflejarse. 10 años después a veces tienes la dicha de cantar hoy y mañana. Así es. Ser un éxito. Que le toque de la otra manera que es bueno. Claro. Pero me parece que para el ser humano es más beneficioso aprender ahí poco a poco y que vayan saliendo las cosas. Y uno lo atesora más. Claro. Mira, yo repartí periódicos dos semanas. ¿En dónde? ¿En Nueva York o en dónde? En Puerto Rico. ¿Ah, sí? Era tu ser. Lo único que yo he hecho fuera de hacer música. Pero a las dos semanas está intentando cobrarle a la gente, que era lo más difícil. Sí, sí, sí. O sea, repartías el periódico. O sea, repartías era una estrella, pero entonces para cobrarle era un periódico. Era un dolor. Y entonces los domingos específicamente, recuerdo los domingos, pero los domingos el periódico venía con muchísimos suplementos. Claro, era tumerical. Había que montar esa vaina. Y tú te montabas en aquella bicicleta y ahí yo estaba cantando. Y a veces te montabas en la bicicleta amanecido y te caías en medio de la calle con toda hora. Para después tratar de cobrar eso. Y yo en una noche me ganaba como siete veces lo que me pagaba. Yo creo que vamos a cantar y vamos a dar los periódicos. Es mejor dejar los periódicos. Así que le agradezco a la música que sí. Me dio sustento a mi familia. Creé una familia. La levanté con la música. Pero en lo que personalmente me costa siempre tu exhibición ante la fama y ante la gente, siempre ha sido ese caballero. Esa persona que has evitado a toda costa de que de ti se hablen cosas completamente ajenas a lo que es tu música, a lo que es tu madurez en la cosa, digamos, musical. Trabajo, trabajo. Pero eso no es fácil, ¿no? No, no es fácil, no lo es, pero se puede lograr. Todo depende de, yo no critico a nadie, el que quiera compartir la vida entera 24-7, adelante. Eso es una decisión. Mi vida, al igual que la vida de cualquiera, tiene altas, bajas, cosas muy tristes, cosas muy simpáticas. Claro, finalmente eres un ser humano. Pero trato de mantenerme siempre en una buena línea porque yo también pienso que, yo pienso que hay tantas y tantas noticias tristes y complicadas ¿Para qué tú vas a complicar más? Agregarle una más. Por eso son 40 años y contando y cantando. Gilberto, si tú me lo permites, como te decía, el tiempo en televisión a veces es un poco traicionero y le vamos a dar el chance, por favor. Y los televidentes no me lo perdonarían si para la próxima semana tenemos esta segunda parte, sobre todo con algo muy importante, que es tu presente, tu futuro inmediato, este gran proyecto de tus primeros 40 años profesionales y todo un porvenir, ¿no? Y hablar un poco también de tu Colombia porque yo sé que dentro de ti, aunque eres puertorriqueño, Colombia está muy en tu corazón, lo sé porque la gente te quiere, sé lo que quiere es nuestro país. Pero eso será en una próxima emisión de nuestro programa de Entrevistas con Hernán. Claro, bueno. Gracias. Compromiso, ¿no? Compromiso. Sí, señor. Compromiso.